...participado, vivido en este momento la gran noticia. Por la primera vez en la historia de la humanidad se anuncia que ha resucitado. No ha vuelto a la vida Jesús como lo había vuelto Lázaro. No. Jesús resucita a una vida nueva. Es el triunfo de la gracia, el triunfo de Cristo para toda la eternidad. Ya nadie podrá destruirlo. Él ha vencido y para siempre. Y gocemos también nosotros porque la resurrección de Cristo y también nuestra propia resurrección. El gran músico que todos conocemos, Mozart, decía Desde cuando yo creo en la resurrección de Cristo, Él ha hecho amistad con una buena, con alguien que antes aburrían. Él ha hecho amistad con la muerte. Porque es la puerta que se abre para la eternidad. La puerta que se abre para la eternidad. Esta es la gran noticia para todos nosotros los que creemos en Cristo. Y esta es la verdad absoluta. Y esta es la verdad absoluta. Demos gracias al Señor que hemos sido tan favorecidos con la fe en el Señor. Un día, un joven misionero de 24 años, Padre Luis Comboñano, tuve que decirle que su enfermedad no tenía remedio, que los médicos le daban tres meses de vida. Padre Luis, me lo vio ahí, yo sentado al borde de su cama, cerró los ojos un instante y después los abrió. Él me decía, Mario, ya he llegado, he llegado, ¿te das cuenta? Yo he llegado y han sido tres meses de felicidad. No les cuento cuentos, sino lo he visto yo. Y han pasado 58 años. Y me lo vio todavía, Padre Luis. Y se fue al encuentro con el Señor con una alegría desbordante. Esto es lo que vivimos en este momento y que vamos a proclamar en toda nuestra vida. Resucitó. ¿Qué dice? Díganlo fuerte. Resucitó. Anunciado. Esta es la gran noticia que vamos a comunicar a los demás. Me acerté a un enfermo. Estaba decepcionado. Sabía que ya no había remedio. Y le hablé de esto. Le hablé de esto. Y después le di el perdón de Dios. Me sonrió. Desde ese momento su vida cambió completamente. Sonreía. Esperaba ese momento. Relincuento con Dios. Y su último. Cuando liderarán a nosotros. Esa hora de abrir la puerta para la eternidad. Será como decía Juan XXIII. El Beato Papa Juan XXIII. Dice. ¿Por qué es tan triste? Estoy feliz. Ya he llegado. Es el día más bello. De mi vida. Y ahora. Y ahora. Tenemos. Una liturgia. Que se llama. La liturgia. Del agua. Vamos a bendecir el agua. Vamos a bendecir el agua. Recordando. El día más grande de nuestra vida. ¿Cuál es el día más grande de tu vida? Cuando necesita Jesús. Sí. Pero ¿por qué? Porque un día Dios te ha hecho, hija suya. Cuando te ha hecho, hija suya. Cuando te he bautizada, no era yo que te bautizaba, ¿sabes? Era Cristo. Tomé agua porque él me lo decía y pronuncié las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú estabas pequeña. No lo recuerdas. Lo recuerdan tus papás, tus tíos. Y llegaron a una gran fiesta ese día. Pero, sepas, ese es el gran día de nuestra vida. ¿Y saben quién le dijo esto? Nada menos que el Papa. Un Papa, Pío XI, decía, cuando llegó a la iglesia donde había sido bautizado, se acercó a la vida bautismal y dijo, ese día ha sido el día más grande de mi vida. Ahora, hermanos y hermanas, hemos apreciado este regalo. ¿Recuerdan ustedes el día y en el año en que recuerdan su bautismo? Eh, y siendo el día más grande, un cristiano debe señalar en el calendario ese día por pararse de la calma. Yo he tenido la dicha de nacer en un sábado y el día siguiente he recibido lo más grande que un ser humano puede recibir. De ser hijo de Dios. Y tú también, por haber sido bautizado, eres divino porque Dios nos ha comunicado a través del agua del bautismo, nos ha comunicado su propia vida. Somos divinos. Por eso, cuando me gustó una pareja, no habían podido ir a la misa porque estuvieron de viaje y regresando a la casa pusieron el bebé que había sido bautizado en la cuna y ellos se arrodillaron y adoraron a Dios presente en su Hijo porque verdaderamente porque verdaderamente somos templo, vivos de Dios, templo. Por eso, que al término del día, papá o la mamá invoquen la bendición sobre sus hijos y sepan y sepan sentir la presencia de Dios en esas criaturas que Dios ha integrado en su propia familia. Cuando yo pregunto ¿Quién tomó la decisión de bautizar? La iniciativa de bautizar a este niño inmediatamente me dicen sus padres. No. La iniciativa la tuvo Dios porque se nos integra en su familia. Entonces, demos gracias a Dios cantando mientras voy rezando y te digo esto, bendiciendo con el agua bendita que recuerda nuestro bautismo.